Es un luchador y resiliente, es de perfil bajo, él es el único hombre entre los egresados. Él se llama... Jorge. Felicitaciones, Jorge. Felicitaciones. Felicitaciones. Tienes la garganta para dormir al mundo, con la verdad espina de diferente, con los puños cerrados al granito, con las manos abiertas cuando siempre. Derriba y crea, la vida te será como la sueñe. Felicitaciones. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.